Amigos, feliz día, feliz día, feliz día, 8 de marzo del 2024, Día Internacional de la Mujer. Así que a todas las damas del auditorio les deseo un hermoso y feliz día. A todas las damas del auditorio, a todas las mujeres del auditorio, felicidades en su día. Es un placer tenerlas con nosotros, mis queridos amigos. Tenerlas con nosotros siempre será un verdadero placer. Así que vamos a comenzar rápidamente con lo que es noticia. Vaya, María Corina se niega a la posibilidad de elegir un sustituto. ¿El que va a sustituir a Nicolás Maduro? Soy yo, lo dice María Corina Machado. ¿Dónde ha dicho esto? Bueno, ha estado girando por Andes y Llanos. Ha estado en Timotes, ha estado en la Panamericana, en la Panamericana no, perdón. Ha estado en la Trasandina, ha estado en Barinitas. Allí tuvo un accidente con uno de sus vehículos. Y luego hizo un acto en Barinas que intentó ser medio saboteado por la alcaldesa chavista del municipio. Esto quedó como una tonta porque las fotos indican que nadie fue para el acto de la alcaldesa. Perdón, y todo el mundo fue para el acto de María Corina. Así pues que exitosa la actividad de María Corina. ¿Qué ha dicho? La candidata opositora asegura que hay algunos que le quieren hacer el juego al régimen. Ojo, hay algunos que le quieren hacer el juego al régimen. ¿Quiénes serán los que le hacen el juego al régimen? Ante las intenciones de reemplazarla como contendiente en los comicios presidenciales. Machado recordó que ella fue la elegida por el pueblo en las elecciones primarias de la plataforma unitaria, donde venció con el 92.35 de los votos. Aquí hay dos mensajes. Vamos a ver cuáles son los dos mensajes. Uno, hay algunos que le quieren hacer el juego al régimen. ¿A quién le está enviando ella ese mensaje? Interesante, ¿no? Ustedes hacen su propia conclusión. Luego, el segundo mensaje. Recordó que ella fue la elegida por el pueblo en las elecciones primarias de la plataforma unitaria. Segundo mensaje. Si alguien de los que está queriéndole hacer el juego al gobierno para reemplazarla como contendientes, no debería estar dentro de la plataforma unitaria, porque ella ganó las elecciones primarias de la plataforma unitaria. Leo estos dos mensajes allí. Frente a miles de simpatizantes en marinas, la candidata presidencial opositora María Corina Machado rechazó la posibilidad de ser reemplazada como candidata para las elecciones presidenciales del 28 de julio ante su inhabilitación política. La dirigente recordó su victoria en las elecciones primarias de la plataforma unitaria el pasado 22 de octubre. Oígame bien, aquellos que están hablando de sustitutos, les tengo una sorpresa. Si aquí hay un sustituto, el que va a sustituir a Nicolás Maduro soy yo, dijo María Corina Machado en el acto de Varina. Aseguró que no va a seguir soportando imposiciones, arbitrariedades ni falsas, ni farsas. ¿A quién le está enviando el mensaje María Corina? Y defenderá el derecho del pueblo a elegir a la persona que decidió. También envió un mensaje a quienes asoman la idea de colocar un sustituto en su lugar. Hay algunos que le quieren hacer el juego al régimen, atizó la candidata. El pasado martes, el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles expresó la posibilidad de sustituir a Machado luego del anuncio del cronograma electoral por parte del Consejo Nacional Electoral. Como Maduro no quiere perder conmigo, quiere que Maduro ponga el que tiene que ir frente a él, declaró María Corina. Así pues que estas son las declaraciones fuertes de María Corina. Esto nos pudiera llevar a varios escenarios. Recordemos que ha habido, hubo, una reunión esta semana, muy de noche, en la sede de Un Nuevo Tiempo, en Caracas, con la presencia del presidente nacional del Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, Enrique Capriles, el rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, estuvo el presidente del Movimiento del Socialismo, Felipe Mujica, y estuvo el presidente o secretario general de Acción Democrática, Ramos Ayub. Entiendo que el único que dudó en la posibilidad de... ... ... ...